... Tiene la palabra la diputada Natalia Soledad Villa. Muchas gracias, señor Presidente. Qué ternura, ¿no? Le duele el corazón. Bueno, la verdad, hoy estamos en 20 de diciembre, ¿no? Sinceramente debemos reconocer que estamos frente a un nuevo gobierno y que asumió apenas hace 10 días. Gracias, sinceramente. Felicitaciones, es la primera vez que hablo y me parece que es parte del sistema democrático reconocerlo. También coincido un poco con los chicos acá, con Juan Manuel, que la presencia del Presidente en este Congreso de la Nación y en su discurso me parece que fue muy importante en cuanto a hablar de la unidad, en cuanto a la importancia que tiene saldar esta grieta, trabajar todos para construir una Argentina distinta. Pero sinceramente este proyecto no habla nada de eso. Este proyecto no expresa el diálogo y el consenso. Al contrario, lo que este proyecto nos dice es que la historia pasa por otro lado, que los funcionarios que asumieron en el gobierno no quieren el diálogo, simplemente nos traen un proyecto que es lo más parecido a un cachetazo. La verdad que hoy en este Congreso se va a tratar y se va a considerar un proyecto de ley que fue llevado adelante de una manera express y que se van a votar a Libro Cerrado. Le quiero ser sincero, señor Presidente. La verdad es que que hayan votado a Libro Cerrado de una manera express no me sorprende. Sinceramente entiendo que el kirchnerismo siga siendo lo mismo. Siempre han considerado a este Congreso de la Nación como una escribanía. No es algo que nos sorprenda a nosotros. Sin embargo, lo que sí me sorprende es que muchos crean que volvieron distinto. Así como también dentro de este mismo proyecto y dentro de este relato que habla de la solidaridad, se esconde la manera en la que quieren gobernar, que es la del vamos por todo. Y dentro de este marco del vamos por todo, presentaron un proyecto que en su primer artículo, sinceramente sí, que va por todo. Es un artículo que habla de la emergencia económica y dentro de esta emergencia económica agrega una emergencia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, social, sanitaria. La verdad que el proyecto que ustedes nos presentan, lo que expresa es un gran ajuste. Un gran ajuste que van a pagar los sectores más vulnerables. Yo recuerdo hace dos años cuando tratamos la ley de previsión en este Congreso, una ley que lo que estaba sujetando es esa tarifa a la inflación, porque lo que quería garantizarle era el poder adquisitivo a nuestros jubilados. Hoy lo que nos proponen es un ajuste brutal que lo van a tener que pagar los jubilados. Yo lo que les quiero preguntar a los diputados que se golpeaban el pecho hace dos años atrás, ¿dónde están esos diputados que se autoproclamaban como defensores de los derechos de los jubilados? ¿Dónde están esos diputados que se llenan la boca hablando de derechos humanos y de justicia social? La verdad es que después de aprobar este ajuste brutal que va a recaer sobre los sectores más vulnerables, le va a ser muy difícil cantar la marcha peronista. Yo, sinceramente, no soy diputada de la Nación para entregarle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Yo, y como mis compañeros, somos diputados de la Nación porque representamos a un porcentaje de la Nación que nos dio la posibilidad de estar acá sentado teniendo voz y expresándonos y representando a una parte de la población que no está de acuerdo con este proyecto. Espero que sepan entenderlo que vivimos en democracia y que esto es parte de la democracia. Muchas gracias. Gracias, diputada.